entonces el embarazado son dos burros es este va a estar adentro del otro ya está bien de los compagüeros del de estos esos son los tamaños usted dígame que si le ayudamos en algo pero a aplicar verduras ya está qué carnes es agüero 10 millones de repos de puerco desde red sí claro como te llamas me llamo edgar edgar mucho gusto al cien oye es tardado a ser un burro de esto cuál es el envuelto ahora le va a ir ahí te dígame y le ayudo entonces le puso carne se voy a se voy a de esa caramelizada aguacate y tomate para que sepa pero así es como van güero le está echando de más por el vídeo no no qué pasó la neta la neta y esto lo lleva aquí por dentro viejo el queso por dentro le está faltando un detalle importante si estaba dejando lo estoy calando para ver qué decimos bueno tú eres de aquí de Hermosillo vamos chaval oye entonces si lleva varios ingredientes este burro normal así como se llama cuando no es embarazado super haz lleva esos ingredientes oiga el super haz es el que más le piden oiga aquí de hecho es el que más piden ¿quién fue el que lo diseñó vosotros? yo ¿usted? todo Edgar entonces si lo entiende ya vea la cocina ¿quién fue que no? eso detrás se me quedó Edgar estudió gastronomía su mamá lo puso a cocinar de bien chiquito de bien chiquito cuando le decía ¿tiene hambre mijo? jálate ¿qué hace el huevito? pues aquí está el el que va dentro del burro ¿ese burro va dentro de otro? sí de la tortilla grande que tenía aquí ya está ah pues ahorita ahorita que se dore ¿tarda mucho en dorarse güero? no, no unos 5 minutos ¿este se prepara diferente porque el otro no traía queso de ese va? ¿le pones bastante quesito ya no? porque yo aquí le doy también ahí va oye es como un tradicional es otro caso este no es un tradicional ¿en qué se diferencia? que no lleva chile verde ni lleva queso de ures ¿queso de qué? perdón de ures ¿de ures? sí ah ¿usan queso de ures aquí? sí ¿cuál es el queso de ures? el que de hecho es aquí ese de la bolsa de la bolsita oye he visto videos que es muy famoso ¿por qué famoso ese queso? por la forma como viene así como como mantequita pues que tiene diferente sabor sí miren como va quedando sabe a rancho ¿sabe a rancho? por eso es la diferencia ures es un pueblo o que es ures sí es un pueblo no pues ya está miren nada más que chulazo no ahorita le vamos a pegar ¿a poco si se lo ha comido una sola persona este chaval hasta ahorita no hasta ahorita no pero no tienen retos ustedes aquí sí el del metro el del metro pero ¿qué es el reto? el que se lo coma o el que se lo coma en una hora ¿en una hora? en una hora órale si se lo come no paga o cuál es el sí no paga y tiene consumo horario ¿qué tanto de consumo? cinco ¿mande? cinco consumos ¿cinco consumos más? y una playera y una playera hey está bueno de reto ¿eh? y si viene mucha gente a querer hacerlo ¿ah? no está está manchita chaval miren como va a quedando ya quedó listo yasmín a ver y ahora se meten órale por eso es el embarazado desde que yo lo había visto para el Cucked Dogs y este sí si lo piden mucho la gente es como para bueno no es para una sola persona este no es para dos personas para dos personas venga hey nunca mande ¿por qué? pues decían que fue una para dos personas no lo visto él lo va a pedir solo ¿ah? hey está grande ¿qué precio tiene uno de estos? llame 360 360 360 hombre está machín a ver qué le puede hacer a ver qué le va a hacer mire si hey tiene maña tiene maña a ver güero ahí quedó listo entonces quedó listo esto lo va a partir jaja está grande va está grande güero a ver por dentro venga ¿dónde lo ponemos? ¿le paso el plato? ¿o usted lo acomoda? ahí va chavales ¿el plato? ahí va ¿el mismo? está sumada aquí está bueno está bueno mire sí de laito vámonos no no eh qué chula miren plebe cómo quedó como hay comida no no le recomiendo este está pesado este platón mira mira no es chula pues tocó la hora la hora fuerte mire no me arrojó uno de estos aparte aparte dale más a su bolsito mira ya lo miraste me tocó matar ahora sí al chino voy para allá chavales bueno permiso plebe vamos para acá gracias con ese se hace a ver qué le hacemos usted cree que le hagamos daño ahorita este va a ser reto personal de nosotros que nos lo tenemos que acabar mira a ver chavalo ¿qué le hacemos? ¿qué le empezaste yo? tú, tú, tú te tocó ya se vio sacó la boca pero se agarra cómo se agarra el bolsito lo tienes que agarrar así pero con las dos manos qué será un kilo casi está pesado Abel a ver no, es que para una sola persona está grande y luego adentro venía otro eso es lo que está ahí sí, por favor sí, por favor sí, en litro sí, en litro con permiso le doy no, hombre mucha comida chavales mucha comida pero hay que entrar está bueno el embarazado mira, ¿qué es esto? a ver mira 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 la muestra hagan ahorita ¿qué son esos aderezos que tienen ahí? la opción de todo tiene que de todo de todo sí cilantro oye ¿qué son los aderezos que no pusiste ahí Edgar? pues el aderezo es de cilantro con aguacate es de chipotle es de crema con chipotle y pues crema y es crema ya está ¿la dirección te la sabe aquí? bueno pues seguro es Perluquen y Quiroga Perluquen y Quiroga en el Súper del Norte va en la platita del Súper del Norte ya está es una chulada chavalos ándale gracias le vamos a pegar Edgar a la hora de chavalones al 100 tenemos otro que es el de un metro si mire un que decía de un metro pero es reto oiga ese es un reto es para quien se anime se trata de comer un metro de precherón y tiene 60 minutos para hacerlo viene acompañado de una salsa habanera pero la salsa puede ser simbólica o sea no importa Dios lo come y la persona que se lo llegue a comer tiene que pensar el reto se gana una playera y 5 consumos tiene un largo como de 3 meses como de 3 meses oiga pero el burro de metro será más comida que este si es más comida también si órale y en una hora siempre el tiempo va a una hora para comérselo en 14 años pues nada más una persona lo ha logrado hacer y de dónde era esa persona es un chico de aquí de aquí dos veces ha rompido el récord no dos veces lo intentó y ya y ya lo rompió este no cree que le va a andar muy lejos este chaval oiga la dirección en el estacionamiento todos los días hasta el martes los martes y los miércoles tienen una promoción verdad los miércoles tenemos dos dos tradicionales o combinados por 159 por 159 pesos cada uno cuesta 120 y el miércoles pues de 2 por 159 no pues ya está muchas gracias la verdad está muy bueno 360 360 el embarazado pero la verdad si es como para personas igual pues si o 4 o 4 o el cuate o el cuate o el cuate bueno muchas gracias permiso les vamos a enseñar chavalones aquí en el supercherón en Hermosillo chulada